Yo creo que no podemos evitar enfrentar en nuestra jornada espiritual en relación al futuro, no podemos evitar situaciones difíciles, situaciones embarazosas con las que nos vamos a encontrar. Pero un criterio personal de este servidor es que no deberíamos de estar cometiendo los mismos errores. Está bien que cometamos otros errores por ignorancia, pero no los mismos. Así que yo creo que no podemos evitar algunas situaciones, pero sí podemos hacer prevención para cometer el mínimo de errores posibles. Una de las oraciones que precisamente es oración mía, es lo que el salmista le decía al Señor. Él decía, líbrame de los errores que me son ocultos, pero también decía, enséñame de tal modo a contar mis días. Esto lo decía Moisés, enséñame de tal modo a contar mis días que pueda traer a mi corazón sabiduría. Somos llamados a andar sabiamente, especialmente en estos últimos tiempos, que según el apóstol Pablo, son tiempos peligrosos. Gracias. 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 Gracias.